un nuevo vídeo de call of duty móvil a ver hoy les vengo a traer la mejor clase que hay para la chebra por lo que yo estaba probando ya estoy probando todos los implementos todos los implementos y con estos tres fue con los que me fue mejor con el cargador rápido la empuñadora vertical y las balas blindadas vamos a probarla entonces en ranked a ver qué nos aparece punto caliente uy ese no lo probado hoy bueno pues hasta ahora la probé en en duelo por equipos en buscar y destruir y en cosa que se llama y en dominio y en las tres funcionó bien vamos a probar entonces qué tal funciona para punto caliente listo hoy y esa y ese sonido ganaremos esto sí entonces primer punto que lo que es que no se hace la no 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 Bien, bien pero no tiene el puente. Uy, hay hartos manes con la Cordite. Esa también es re buena. Abole, rápido, abole, rápido. Todavía no quedarnos juntos porque si no nos matan. Ah, cambió el respawn, pensé que salían de la izquierda. Uy, esa Cordite sí que mata rápido. Abole. Abole. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dámonos! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuatro. ¡Ah, sí, oye! Igual esta partida de Morerto. Ponemos una minilla. Aquí. Voy a curar por aquí. Ya bien, ya bien. Recargue, recargue. Ah, me he hecho que era un enemigo. Uy, ya llegan por atrás. Estos manes. Uy, alguien tiene la Cordite legendaria. Sí, este no. A ver, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¡Ale! Bueno, a ver si voy a utilizar de apuntar porque no lo he utilizado toda la partida. ¡Ale! ¡Oh! ¿En serio me alcanzó a matar llevándole tantas balas? Doble. Eso. ¡Cuidado! ¿Listos? Hay, maté a alguien con la mina. A ver, ya están llegando. Múedase, 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 múedase. Uy. Venga, ya quiero ver cómo me maté a este, man. Eso sí estuvo. Es un poco falso, pero ya qué. Vamos a ganar esta partida. Ya están sacando la bella estos. Múedase. ¿Qué tal vamos? Siete. Uy, casi me he matado. Pues sigamos ganando. Ya salieron todos con la habilidad esa. A ver, voy a sacar la mía entonces también. ¡Oh! 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 Ahí lo maté. ¡Je! Pero me mataron. ¡Listos, no! Sí. ¡Ah! ¡Dónde vienen? ¡Dónde vienen?! ¡No así! Ah, pero victoria Voy a echar otra partida Para probarla más Porque con esta no quede satisfecho Voy a echar una más A ver qué tal A ver cómo quedaron las estadísticas Ah, 1600 Bien Listo, ya vamos a la siguiente Que no se busca destruir, que no se busca destruir Punto caliente otra vez A ver, ahora en su meet Uy, si se traje este de arriba acá, ¿no? Listos Entonces Pw AK-117 Y este man que llevará Ah, no alcancé a ver Vamos, vamos A ver qué tal es este equipo Porque el equipo anterior también era que era Bien bueno No solo depende del arma que yo no tenga sino el equipo también Uy La están peleando, pero es que dónde están posicionados estos manes A ver esta A ver esta Bueno, esta de allá a la derecha Uy, es que están Están todos metidos aquí Está muy bien posicionados estos manes Eso, dale, dale Ah, pero ya Ya que ya se va a acabar el punto Vamos a ver Al siguiente ¿Dónde será? Dale, dale Este se llama A cuidarlo Pongamos esto aquí Mase, mase Uy A ver, a ver, a ver A ver Ah, tiene que venir alguien por acá Imposible que no Pues bien Ah, es que cambió el respawn Ah Peleen, peleen, peleen Oh, 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 rápido Ah, pero ya se acá Bueno, ¿cuál será el siguiente? Hágale, hágale Un rato Solo hay un man cubriendo, ¿no? Muévase No, preciso recargando Venga, pongo una mina por aquí A ver si es que quieren venir otra vez por ahí Ah, la capturaron Rápido, vamos, vamos Nadie se tragó mi mina Ah, pero ya se va a acabar el punto Y el siguiente Y el siguiente es Creo que aquí atrás Uy Ya que vamos para aquí atrás Es que es el siguiente y pronto Si no me equivoco Sí Sí Vamos a posicionarnos bien Venga, me pongo por aquí atrás Pongo esto porque ya tienen que ir por ahí Eso Ahí está Ahí está, yo justo cuando llegar Listos Listos Alguien se metió, alguien se metió Listo Proteger, proteger, proteger Ya, ya, me la voy a guardar para el siguiente punto Viene alguien Mueve, mueve, mueve En serio, no lo mate Venga, hay que armar No, pero le sirve un montón ¿Dónde hablas? El siguiente sería, el siguiente sería Creo que aquí No, no, no ¿Dónde salió? Ah Está en la cabeza, loco Mátalo, mátalo Eso Vamos, vamos Mátalo, sí, mátalo Mátalo, sí, mátalo Sí, con todo Ay Ah Tienen el aniquilador Lo que llaman, sí No No, toca pelearles Toca pelearles Al menos que no cogan puntos No Se manqué Último punto El primer punto fue ¿Dónde fue el primer punto? Bueno, no sé Bueno, no sé Pero No Uy ¿Por qué no salió esa habilidad rápido? Uy No, 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 no Vamos a poner esto aquí rápido Y nos metemos A ver, vengan, vengan No ¿Quién natió el Goliath? Toca pelearles, toca pelearles No podemos dejar que caen No, pero ¿Quién tiene el Goliath? ¿El Goliath? Ay, es de los nuestros No, pero ahora Sin mapa ¿Y dónde es el? Ah No Qué rota ¿Cuántas kills? ¿Siete? Ay, aquí Vamos a ver este Estadísticas A ver ¿Quién fue el mejor De nuestro equipo Y del equipo enemigo? Entonces Luis Dagi Listo A ver Estadísticas Rápido Mejor del nuestro Diecinueve Y del otro Quince Diecinueve Once Quince Catorce Seis Uff Ah, es lástima esta partida Bueno Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós